Después de la victoria de Kaneki. Los humanos gritaban por lo que tan lejos llegaron. En una sala. Lazari estaba conversando con personas a través de un portal. Lazari, gracias por su apoyo, ya volveré a la dimensión. Después. Heir llorando se arrodilló donde está Brunilde. Heir, hermana, pensé que moristes. Brunilde, tranquila Heir, al parecer escogiste bien a Kaneki. En la puerta comienzan a oírse golpes, eran una multitud de dioses nórdicos reclamando por la muerte de Odín. Baldur, mataste a nuestro Odín. Tir, la pagarán malditos. Buda, son muchos dioses. Heir, no hay que dejarlos entrar. Afuera los dioses quedaron callados al ver que los humanos estaban ahí. Genos, ¿tienen algún problema? Marok, si quieren pelea acá estamos. Del Sinroe, a quien tenemos que golpear. Los dioses se retiran al ver a los que derrotaron a Thor, Shiva y Forseti. En otro lado. Hermes y Ares van a un cuarto oscuro y tiene piedras negras. Ares, esta es la puerta hacia el infierno. Hermes, estás en lo correcto. Y estos dos entran a una habitación oscura y con armas colgantes. ¿Quién se atreve a interrumpir mi siesta? Dijo alguien desde una cama. Hermes, señor, es su turno de pelear. El ser se levanta y bosteza. Lucifer, vaya, llego rápido mi turno. En otro lado. Lazari estaba conversando con cada luchador que salió victorioso. Lazari, pues creo que falta uno. Buda, espera, no pensaras en... Y la chica mitad demonio entra a una celda donde estaba Norman Osborn. Lazari, oye, quiero que me enseñes tus trucos. En la arena. Eindal, estamos en la penúltima ronda. La humanidad solo le falta una victoria y ganará. Si esta batalla la ganan, es una derrota para los dioses. Ahora demos paso a la humana que luchara. Esta humana es la hija del demonio más fuerte. Hija de Zalgo. Vive en un mundo donde existen monstruos. Esta humana será la primera mujer en representar a la humanidad. Y entra la humana caminando normal. Eindal, demos paso a... Lazari. Y la humana manda a su ósito de peluche con Rin Okumura. En las gradas. Rin Okumura, vamos Lazari, tú puedes. Buda, vaya, si le apoyas. Rin, pues sí, nos hicimos buenos amigos cuando estábamos en la enfermería, cuando nos trajeron y demás. En la arena. Eindal, ahora demos paso al dios que luchara por los dioses. Es el rey del infierno. Pero no se confundan con otros dioses que gobiernan esas tierras sombrías. Este dios era un ángel hermoso. Pero traicionó a su líder y a los demás dioses. Y en el suelo se abre un agujero que sale una sombra. Los dioses quedan sorprendidos al ver al dios que los representara. Eindal, demos paso al dios que representará a los dioses. El rey del infierno. Lucifer. Y se muestra a un chico joven con cadenas en sus brazos. Los dioses quedan impactados al ver su aspecto. Todos creían que este tendría un aspecto demoníaco, viejo y revelador. Pero tan solo era un adolescente. Eindal. La princesa del infierno versus el rey del infierno. Dos seres que vienen de la realeza. Comiencen. La humana y el rey del infierno se miran frente a frente. Lazari. Terminemos con esto de una vez. La chica hace que sus manos se cubran de negro. Crecen sus dedos y aparece una cara de demonio en el lazo izquierdo de su cara. Lucifer hace que sus cadenas se transformen en dos espadas. Los dos contrincantes van directamente y chocan sus ataques. Eindal. Los dos ya comenzaron a atacar. Lucifer hace que sus espadas se transformen en una guadaña gigante. Lazari. Inténtalo. Y el rey del infierno lanza un corte, pero Lazari lo esquiva rápidamente y lanza un puño en el estómago a Lucifer que lo manda hacia la pared. Eindal. De un golpe. De un golpe de la humana logra que Lucifer rompa varias paredes. Lazari agarra a Lucifer y le da un golpe en la cara que hace que la arena se llene de sangre. Lucifer. Vaya, buen golpe niña. Este quiso dar un golpe, pero Lazari lo esquiva y le da un gancho izquierdo que lo manda al suelo a Lucifer. Lazari da otro golpe en el brazo a Lucifer y de una patada en la entrepierna lo deja gritando en el suelo. Eindal. Lazari deja noqueado de nuevo a Lucifer. Brumilde. Lazari es muy fuerte, su fuerza es como la de Gohan. Heir. Hermana, no puedo creer que sigues acá. Buda. Tranquila Heir, sigamos viendo la pelea. Lazari hace que su mano crezca e iba a aplastar a Lucifer, pero este se levanta y se cubre con sus alas. Eindal. Lucifer logra bloquear el ataque de Lazari. Lucifer hace que sus alas se claven en el suelo y Lucifer le lanza una cachetada a Lazari. Los humanos comienzan a gritar sobre por qué Lucifer golpeó a Lazari. Lucifer hace crecer unas rocas alrededor de la arena y hace que se disparen a Lazari, pero esta los golpea y se cubre. Brumilde. Lucifer será poderoso, pero en velocidad y fuerza a Lazari y lo supera por mucho. Lucifer hace que salga a oscuridad en sus manos y le lanza una palmada que hace que Lazari se destransforme. Lucifer hace que salga a un portal del suelo y salen demonios. Lucifer. Comencemos esto. Y este hace que sus demonios entren en coordinación y hacen que disparen y hace que sean kamikazes y se maten. Lazari se cubría y los golpeaba. Eindal. Lucifer está acorralando a Lazari. Lucifer hace que todos los demonios vayan al portal y este lanza una espada que logra clavarle en el estómago de Lazari, pero la humana comienza a tener otra transformación que va hacia Lucifer y le lanza una patada y un mordisco en el brazo. Eindal. Lazari hace lo mismo que Kaneki y comienza a demorar a Lucifer. Lazari lanza un puño a Lucifer que lo manda al suelo y con unas patadas logra aplastar a Lucifer. Los dioses y humanos gritan para que Lucifer y Lazari se aplasten. Lazari comienza a gritar y comienza de golpear a Lucifer, lanza fuego por su boca, agarra a Lucifer y lo lanza al suelo y comienza de golpearlo. Lucifer logra agarrar a Lazari y la lanza contra el suelo y hace que sus demonios la ataquen. Golpe crítico. Lucifer lanza un rayo enorme que logra dañar a Lazari. Eindal. Lucifer comienza a dañar a Lazari, el público se vuelve loco. Lazari se levanta y con sus cuernos logra perforar el estómago de Lucifer, pero este logra parar a Lazari y la lanza al suelo. Buda. Vaya, no pensé que esa niña fuera tan fuerte. Geir. No sabe luchar pero está arrasando la pelea. Lucifer. Ja 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 dejémonos de juegos y luchemos de verdad, no me importará si eres niña. Lazari comienza a tener garras, colmillos y su cara se cubría con una máscara de demonio. Lucifer hace que sus manos se cubren de fuego y comienza de golpear a Lazari, esta se cubría con sus manos y estaba retrocediendo. En las gradas. Asmodeo. Vaya, Lucifer piensa vengar a Belzerú. Leviatán. Lo sé, está golpeando con ira. Belpegor. Lucifer no vengaría a alguien, a él solo le importa el mismo. Mamón. Lucifer es un ser orgulloso. Lazari lanza un puño que logra hacer que Lucifer bote sangre a montón, pero este lo resiste y lanza otro golpe que hace que Lazari caiga al suelo. Lucifer. Vamos niña, que no eras fuerte. Y Lucifer comienza de golpearla sin parar. Los dioses y humanos quedan impactados al ver que Lucifer sin remordimiento golpea a Lazari. Eindal. Lucifer está tomando la delantera sobre Lazari. Lucifer lanza un puño, pero Lazari le muerde el brazo y se lo arranca. Lucifer. Nada mal niña. Y este de donde le arrancaron el brazo, sale una oscuridad que comienza a aplastar a Lazari. Zeus. Vaya, esa niña es muy fuerte y rápida, pero no le bastará para luchar con Lucifer. Hermes. La humana está luchando con la persona más orgullosa de todas. Lazari logra liberarse y comienza de golpear a Lucifer, pero este resiste los golpes y lanza un puño que hace retroceder a la humana. Lucifer. ¿Ya tuvisteis suficiente? Lazari se levanta y de un puño logra hacer sangrar toda la cara a Lucifer, pero este lo resiste y lanza un puño que logra mandar al suelo a Lazari. Lucifer. ¿Ya tuvisteis suficiente? Lazari comienza a transformarse en demonio y con sus cuernos les clavan las piernas a Lucifer, pero de la nada Lucifer logra romperle los cuernos a Lazari y lanza una patada a la humana. Los dioses comenzaron a sentir un poco de incomodidad al ver que Lucifer estaba golpeando fuertemente a Lazari. Lucifer agarra a Lazari y la lleva a la salida, pero esta se levanta y de un puño lo manda al suelo. Lazari. No me rendiré tan fácil. Y esta va y de un puño logra clavar la cabeza de Lucifer al suelo. Eindal. Esta batalla será de quien cae primero, los dos contrincantes se dan golpes con todas sus fuerzas. Lucifer logra levantarse y de un puño manda al suelo a Lazari, le da varias pisadas que estaba rompiendo el piso. Lazari se para y con su dedo se lo clava en la oreja de Lucifer, le muerde el brazo y le da una patada en la entrepierna. Lucifer resiste el dolor inmenso y lanza un puño que logra que Lazari quede desmayada. Brunilde. Mierda, Lazari tiene que ganar. Lucifer se para y va a dar el último golpe, pero Lazari reacciona y da un puño que le rompe la pierna a Lucifer, pero este le agarra el brazo y se lo dobla. Lazari con su transformación final intenta golpear en la cabeza a Lucifer, pero este le lanza un puño en la cara que la desmaya. Eindal. El ganador es Lucifer. El demonio la iba a golpear, pero este la mira, la carga y se la lleva a la enfermería. Después. A Lucat. Por fin seré quien salve a la humanidad. Continuará. La alguna mujer de divide en la carrera de la carrera. ¡Parce! Gracias.